Ormeroico, ormeroico, si te quedaste sin diamantes como yo te dejo en la descripción el primer link para que vayas a conseguir más diamantes extras, es totalmente fácil, ya saben, corran, vayan, diamantes gratis, que locura ¡Uy, le rompí la cabeza! ¡Darunyo! ¿Cuántas copas tenés? ¡Puere, puere! ¡Pistoleame, porfa, pistoleame, 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 pistoleame ¡Puta, madre, loco! ¡Qué mala suerte, loco! ¡Puta, esa es mi suerte, loco! ¡Puta! Los videojuegos, psicólogos del sector salud, aseguran que los que juegan mucho pueden tener consecuencias para su salud o problemas mentales ¡Ahorita sea, loco! ¡Acá, acá, acá! ¡Uno cada esquina, una cada esquina! ¡Acá, acá! ¡Uno cada esquina! ¡Apuntando en medio! ¡Apuntando en medio! ¡Vos, mira! ¿Tienes mira, cholo? ¿Quién tiene mira, ponlo en medio? ¡Listos, ah! Pues, esto parece... ¡Puta! ¡El fin del mundo! ¡Atento, atento, atento, atento! ¡Puta madre, ah! ¡Sí, bebé! ¡Golen, golen! ¡Antes de que nos maten, quiero decirte que todo este tiempo te amaba en secreto! ¡Nero, antes de que nos maten, quiero decirte que todo este tiempo conocí a alguien más! ¡Aaah! ¡Qué cabrón! ¡Es Capitán, verra, ¿no? ¡Dos mujeres! ¡Un camino! ¡Es Capitán, aceptalo! ¡Hijo de puta! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Sí, bebé, bebé! ¡Es Capitán, bebé! ¡Es Capitán, bebé, bebé, bebé! ¡O sea, pues, por bebe, bebé, por bebear, bebé! ¡Debesita, antes que venga el hacker y nos mate, quiero decirte que te amo mucho, bebé! ¡Ay, yo también te amo, bebé! ¡Ay, qué pan de mierda! ¿Para cachar antes de morir? ¡Sí! ¡Para cachar! ¡Para cachar! ¡Ah, qué pan de mierda! ¡Alguien, por favor, quiere pensar en los niños! ¡Ah, qué pan de mierda! ¡Ah! 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 ¡Oh sí, oh sí! ¡Oh ya! ¡Nada! ¡Ah! ¡Contenido prohibido! ¡Contenido prohibido! ¡Ya, pan, se va a ver! ¡Cuando salgamos de acá tenemos que ir los cuatro juntos! ¡Ah! ¡Deja de gastar la bala! ¡Soy, huevón! Este, vamos como... Como sea, quiere que venga... ¡Uy! ¡Tenemos una! ¡Tenemos una! ¡Tenemos una! ¡Atenta, atenta, hacker! ¡Venid! ¡Venid por mí! ¡Bien, adiós! ¡Fuerza de cagar de mierda! ¡ projects se me pe�! ¡No se me piden! ¡No presiento, huevón! ¡Yo también, yo también! ¡Cualquier momento! ¡Atenta, atenta, atenta, atenta! ¡Concentrado, concentrado! ¡Uy, uy, uy! Tranqui, 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 tranqui! ¡Uy, no! ¡Los pridióas cajas! ¡Ari, viene, viene, viene! ¡Ari, la mante, la mante, maté! ¡Lo mante, la mante, la mante! ¡Lo manté! ¡Funcionó! Funcionó , shockingo, huevón ¡Vamos, loco! ¡Vamos! ¡Estaba emocionado, weón! ¡No! 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 ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡Ay! ¡Que fue loco! ¡Ehhh! 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 ¡No! ¡Vamos a matarlos! ¡Malditos hijos de su madre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Salimos! ¡Ben! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Vamooo! ¡Latoniemos! Como lo ensayamos, como lo ensayamos Ehh, ehh, ehh Ehh, ehh, ehh Ehh, ehh, ehh Ehh, ehh Buenisimo el loco Viste, te dije Siempre me matan Toma, 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 queda uno, queda uno Cuidado, mira nada Murió, murió Buena Acá hay vocal 3, bebé Un millón, un millón de personas lo pueden decir Pero solo una persona lo hará, pues Y cuando lo haga Sabrá que mi culito es de ella A su madre Ya Y dejo que me la meta sin cuando Y dejo Y dejo Y dejo Y dejo Y dejo Y dejo Si antes yo moría primero, ahora le toca morir a gole Un día le va a copiar Y dejo Rompe, rompe, rompe Y dejo Y dejo Y dejo Y dejo Y dejo Y dejo Hasta el Y dejo Y dejo Y dejo Lo tumpe uno El elacro de esta lo tomé también este murieron le rompí la cabeza, le rompí la cabeza la tomaste no? igual si, si, no, no, la maté una hay gente acá en el medio, en este, adelante de uno de los pantalones amarillos hay gente ahí nomás, un poquito me voy a ir subiendo granadas se tiran nomás dale, dale, tengo un montón de botiquines acá hayas tirado el 3 porque brinco, brinco, brinco y allá voy yo tiene la pepa, eh bueno, bueno, tiene pepa chopper, chopper, chopper de verdad es que, puta, después de tanto tiempo jugar con, este o sea, en purgatorio, ya es este algo como que, ala, que chévere purgatorio, weón al menos yo lo sentí así todo lo siento, papi, todo lo siento ay, me dejaron avanzar solo pero ahorita me matan, no? te imaginas? ay, si, si, te lo escuro yo mira dónde está yeah ay, 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 ay murió Donato ay, maté a Donato, weón te imaginas? jeje que fue ese el real? mato a Donato son dos 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 son los que quedan nos echamos lo echamos esta es esta, esta es nuestra se van fuertes tambien wow le queda uno quedó uno No, por favor, vieron aquí Acá está, acá está, acá está, está abajo, está abajo, está abajo Está acá adentro Acá está No, a dónde, amor Lo va a tomar No, a puta madre, va A madre, va No, a puta madre, va